de distanciamiento y de restricciones que ya entramos en una sexta semana. Esas medidas han generado que tengamos diferentes tipos de empresas. Empresas que están operando al día de hoy porque están dentro de la excepción y aunque enfrentan retos diferentes continúan sus operaciones. Empresas que han tenido que cerrar parcialmente porque ya sea para reducir el cúmulo de personas o para ajustarse al toque de queda o por una baja en la demanda se han visto forzadas a cerrar parcialmente sus operaciones. Pero también tenemos la realidad de muchas empresas en la República Dominicana que han tenido que cerrar completamente, que durante seis semanas han estado cerradas. Dentro de esa dramática realidad generada por una crisis sanitaria, también tenemos muchas cosas. Tenemos quienes por reservas, por ahorros o por el propio flujo de la empresa han podido cumplir con los compromisos. Tenemos un amplio universo de pequeñas y medianas empresas que esto es una situación que las está afectando sensiblemente. Si nosotros tomamos las cifras de esta semana del Fondo de Asistencia Solidaria a los Empleados que se ha creado, el famoso fase 1 y el fase 2, nos daremos cuenta de que ya supera el millón de personas que han sido suspendidas de sus trabajos. Y lo resalto porque el suspendido, el empleador al final, no quiere enviarlo para su caso. O sea, no quiere cesar operaciones. Pero si se entiende que esa comisión de acompañamiento no está llamada a jugar un rol, pues la comisión se desintegra. Pero lo que entendemos es que ahora más que nunca, la Junta Central Electoral debe tener un diálogo fluido con los partidos políticos. Debe dejarse, debe ser transparente, debe aceptar si lo considera este acompañamiento. Porque sus decisiones son legales. La Junta está actuando conforme a lo que establece la ley. Pero sus decisiones también tienen que ser revestidas de legitimidad. Y esa legitimidad, más que nunca en este momento, solo se consigue con la participación de cerca de todos los actores sociales de la República Dominicana. Por lo que está explicando, lo que puedo resumir es que la Junta después y en medio ya del montaje de los preparativos del calendario, no ha consultado a esa comisión de acompañamiento. La comisión no ha sido consultada. Nosotros hemos tenido reuniones con la Junta. Tuvimos una reunión virtual en la que la Junta nos ofreció una serie de explicaciones. Pero vuelvo y digo, la Junta está actuando dentro de la legalidad que le corresponde. Esto va más allá. Y esa consulta no ha ocurrido con posterioridad. Sabemos de anuncios que hay una reunión pautada para los próximos días que se han convocado los partidos.